Estás viendo Telecosta, integración regional. Buenas y bienvenidos. Hoy abrimos este gran especial lleno de música, lleno de folclor. Tenemos nueva soberana del folclor nacional. Se trata de Miladies Paez Julio, una hermosa cartagenera quien representó al departamento de Bolívar en el reinado nacional. Y lo mejor fue que se trajo la corona para nuestra ciudad y por supuesto para nuestro departamento. No se muevan porque aquí les tendremos todos los detalles de lo que ella vivió en la ciudad musical de Colombia. Bienvenidos. Gracias al apoyo del IPCC, la representante de Bolívar se coronó como la nueva reina nacional del folclor. Se trata de Miladies Paez Julio, que representó en 2012 al barrio Nuevo Paraíso en el reinado de la independencia. La directora del IPCC, Ignacyra Ayos Figueroa, se declaró feliz con el triunfo de la cartagenera y desde ya prepara recibimiento para la hermosa cartagenera. Miladies participó acompañada del grupo de danza Afro Bantú, conformado por 32 bailarines, quienes también pudieron viajar hasta la capital del Tolima, gracias al respaldo del IPCC. En sus cortos 21 años, la nueva reina nacional del folclor ya había hecho gala de sus habilidades ganando en 2012 el concurso de talentos del reinado de la independencia, reina de las fiestas de la Candelaria un año después y ganadora de las categorías del Festival de Música de Gaitas en 2011 en Ovejas Sucre. Bueno, de hecho Miladies es una de las tantas niñas que año tras año hace parte de uno de los más tradicionales festivales de Cartagena, que son las fiestas de la independencia, a través del reinado de la independencia. De hecho ella fue candidata en el reinado de la independencia en el año 2012 y como en su momento lo dije, la razón de ser del instituto es apoyar todas las expresiones artísticas y culturales de los cartageneros y quién mejor que una exrepresentante de las fiestas de la independencia que nos fue a representar muy galardonada en un reinado nacional. Mi preparación ya es de muchos años, yo empecé en todo el proceso de folclor desde hace como que tenía 13 años de edad, pero la preparación para el certamen como tal fue una preparación de base más o menos 4 o 5 meses atrás, porque lo importante era llevar un buen trabajo y hacer una buena representación de nuestro departamento. Fue muy complicado, muchos nervios, ¿fue nuevo para ti este certamen también? Claro, totalmente nuevo, además no eran los certámenes o las competencias que yo estaba acostumbrada a hacer, esto es algo de belleza, había niñas demasiado preparadas, niñas que estudian música y usted sabe que este tipo de instrumentos más contemporáneos como guitarra, piano, arpa, a veces crean un poco de temor porque uno con los instrumentos tradicionales, de pronto uno dice ¿será que uno con estos instrumentos puede ganar? Pero nada, la seguridad del talento se antepuso ante todo. Miladis es estudiante de séptimo semestre de Historia en la Universidad de Cartagena y asegura que su mayor aspiración es convertirse en la mejor historiadora del país. Mientras tanto, ella misma con su triunfo ya escribió una alegre página de la historia de nuestro folclor y riqueza cultural en Ibagué. ¡Ay, hombre! Bueno, de hecho, cuando hablamos podemos hablar de región y a nivel de región, de departamento y de ciudad ¿qué mayor beneficio que la visibilización del folclor de Cartagena en el país y por qué no en el mundo? Bueno, por último, un mensaje a todas esas niñas que, bueno, de hecho estamos en época de reinado de independencia también ya muchas aspirantes están inscritas, están en el proceso y además esto es un escalafón para saltar a otros reinados precisamente como el reinado nacional del folclor. Sí, claro, bueno, instar a todas las mujeres cartageneras porque todas las mujeres cartageneras tienen una razón de ser para considerarse reinas por ser nacidas en una cartagena llena de historia, llena de muchas cosas hermosas. Decirles que todos los reinados, a pesar de tener toda una razón física y una motivación física, también tienen otro tipo de motivaciones de interior y es así como el reinado de la independencia motiva a toda esa interpretación de rasgos artísticos y culturales a la motivación de un trabajo de ciudad a la motivación de un trabajo de comunidad y de cultura ciudadana y qué mejor escenario y qué mejor excusa que la cultura para que estos escenarios sean fuente e inspiración para cualquier mujer cartagenera. Sin duda alguna, por medio del reinado de independencia estoy aquí digamos que él fue quien hizo que yo me visibilizara no solamente como talento, como folclor, sino también como, digamos, como reina porque igual esto es un reinado entonces había que mostrar pasarela, había que mostrar delicadeza, había que mostrar belleza preparación física entonces nada, el reinado de independencia fue, digamos, que el escalón para que yo lograra esto. ¿Cuál crees que fue tu fuerte para ganar? Bueno, mi fuerte sin duda, aparte de mi cuerpo porque fue el cuerpo más bonito de allá del concurso fue mi talento mi talento independiente, también el grupo que me acompañó una agrupación bastante preparada con bastante talento y que había bastante amor y familiaridad gracias por habernos acompañado nosotros estamos felices porque tenemos nueva soberana del folclor nacional de la belleza nacional de aquí, de nuestro departamento nosotros nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto Estás viendo Telecosta Integración Regional